Yvonne, muchas gracias por interrumpirnos, por cañar la... ¿En serio? En serio. Sí, se oye, se está oyendo. Perdón. Estamos en una película. Perdón. Gracias, Yvonne. Está bien, vamos con un intento. Tenemos barra, tenemos barra. Ok, tenemos. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos. Espero que se encuentren bastante bien. Hoy estamos muy contentos por tener un invitado muy especial. Se trata del profe Oscar Echeverry. Profe, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro canal. Néstor, muchas gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí contigo el día de hoy. Ok, profe, primero que nada, gracias por estos minutos que nos dedicas. Quiero hacerte un par de preguntas simples antes de continuar con todo el evento. que tenemos acá y bueno, ocuparnos con todo lo que tiene que ver con el evento. Lo primero, profe, ¿cuántos años de experiencia en el ámbito prehospitalario? Néstor, yo me formé entre el año 96 y 99 aquí en Cali con la Universidad Santiago de Cali. Y desde el año 2000, inicié labores académicas y asistenciales con la universidad y con algunas empresas privadas de ambulancia. Ok, yo estuve más o menos investigando un poquito acerca de su trayectoria. Tengo entendido que fue director del programa de la tecnología en atención prehospitalaria de la Universidad Santiago de Cali. Cuéntenos un poquito. Correcto, Néstor. Mientras cursaba mi proceso formativo en calidad de estudiante, soñaba con ser profesor y ser el director de la carrera. Con el paso de los años, entre el año 2007 y el 2013, estuve a cargo de la dirección de la carrera allí en la universidad de la cual egresé. Siendo profe, tiempo antes, desde el año 2002, inicié como profe e incluso en el año 2000 me vinculé como secretario académico del programa, apoyando algunos procesos académicos administrativos aquí en la universidad. Entonces, hoy son cerca de 23 años académicos y asistenciales en el tema de salud, tanto en prehospitalaria como en algunos servicios de urgencia, principalmente en los servicios intrahospitalarios en calidad de docente asistencial. Claro, me imagino que eso lo convierte en una persona, obviamente, apta para poder recomendar este tipo de programas. Ahora hablemos un poquito acerca del tema de instructor. ¿Es instructor de algún programa específico? Néstor, sí. Desde el año 2002, inicié mi proceso de formación como proveedor instructor de varios programas académicos con certificación internacional, los programas de la AHA, tipo BLS, ACLS, PALS. Al igual que los programas de NAEM, tipo PHTLS y el programa del AMLS. Inicié mi proceso hacia el año 2002 y he venido recertificando y actualizando en otros programas de estas mismas agencias académicas. Claro que sí, profe. Bueno, vamos a entrar como a aguas profundas o vamos a entrar en materia al tema principal que nos trajo, al objetivo como tal. Y es la realización del segundo registro internacional de paramédicos hecho en Colombia, el cual se está desarrollando en la Universidad Santiago de Cali. ¿Se sometió a la prueba? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, Néstor. Tuve la oportunidad de participar años atrás en la construcción, revisión de preguntas para lo que hoy es un sueño hecho realidad, que es el registro internacional de paramédicos. Y tuve la oportunidad de tomar la prueba para proveedor avanzado. Muy contento con el proceso, Néstor. Ok. Aprovechando que hizo parte como de los pioneros, digámoslo así, nos gustaría que nos recomendara qué manuales, qué tipo de referencia puede utilizar el candidato para poder afrontar el examen de la mejor manera. Néstor, con mucho gusto. Hay muchos materiales y guías actualizadas. Sin embargo, gran parte de lo que hoy se construye en el ambiente prehospitalario pues tiene una referenciación muy importante. Gran parte de este proceso lo tiene publicado en AEMP, a través del editorial Johnson & Barlett, como los programas de emergencia pediátrica, el programa de trauma prehospitalario avanzado, el programa del PHTLS, el programa de medicina de emergencias prehospitalarias, el programa de la MLS. Y con el contexto de la animación, pues unas guías interesantes, el consenso ILCOR, las publicaciones que tiene la AHA, como el programa de BLS y ACLS, entre otros. Hay algunos programas de emergencias obstétricas, hay un programa de soporte vital avanzado en emergencias obstétricas. Sería un material de referencia también, digamos, muy útil y que lo utilicé para preparar también el proceso de la prueba como proveedor avanzado. Ok. Quiero también aprovechar, vuelvo y lo repito, lo reitero una vez más, toda esa trayectoria que tiene para que nos dé un consejo, porque uno de los sentimientos que más se apodera del candidato es el temor a enfrentar la prueba, el miedo que tal vez puede producir un escenario simulado y la forma en que va a ser evaluado. Un consejo tal vez para ellos, para que no sientan ese temor, ¿cómo pueden afrontarlo de la mejor forma? Néstor, pues básicamente cuando uno va a ser medido, evaluado, hoy dedico gran parte de mi proceso laboral a la docencia y pasar de profe a ser evaluado, pues genera obviamente algún tipo de tensión, ¿cierto? Reflecto todas las miradas hacia ti y cuando uno es simplemente de la persona que va a la prueba, pues hay algún tipo de temor. El mensaje grande es que la prueba debe ser preparada sin ningún tipo de ansiedad. Es importante leer muy bien cada uno de los enunciados, buscar la mejor respuesta y obviamente aplicar ese pensamiento crítico y tener las bases sólidas de todo este cuidado hospitalario básico y avanzado al cual nos enfrentamos, Néstor. Profe, quiero contarte un poquito acerca de cómo fue mi experiencia. Yo tuve mucho temor al principio porque sentía que tenía una gran responsabilidad por todo el tema de la plataforma. Correcto. Nunca pensé que la plataforma iba a tener como una trayectoria tan notoria en el medio y resulta que la responsabilidad que yo sentía era como un peso encima porque, oye, es mucha gente la que te ve y de cierta manera... A los reflectores apuntando. Claro que sí, te mira como un referente, entonces sentía como ese temor. Pero puedo dar fe que realmente los evaluadores son muy profesionales, son muy carismáticos, responsables, respetuosos, al punto de que hacen sentir al candidato, no sé si fue tu experiencia, lo hacen sentir como una persona muy, muy especial. Te hacen sentir cómodo. La prueba es una prueba objetiva, tiene un nivel importante de rendimiento, de evaluación y las pruebas prácticas, pues son pruebas prácticas ajustadas con un nivel de exigencia donde hay que poner en práctica no solamente el conocimiento y la destreza, sino también ese trabajo de comunicación, de liderazgo y de comunicación efectiva que es muy importante para desempeñarse en cualquier escenario, pero fundamentalmente en el contexto de las emergencias médicas. Claro que sí. Y también, profe, no dejando de lado toda la cantidad de pruebas a la que fueron sometidos los escenarios prácticos. Profe, ya para terminar, quiero agradecer estos minutos que nos dedicas, pero no quiero antes abandonar el video sin que nos des un consejo general, ya no hablando del examen como tal, sino un consejo para todo el personal que hace atención prehospitalaria. Algo que usted dice, oye, si haces tareas o labores prehospitalarias, debes saber esto. Muy importante. Primero, ser una gran persona, respetuoso del otro y tener todo el tiempo la mejor energía para atender y tratar a las personas con las cuales interactuamos. Y lo segundo, tener un alma eterna de estudiante. Y cada que sienta un vacío académico frente a un escenario o frente a una temática o un caso que no tenga una claridad cuál pudo haber sido la condición del paciente, hay que ir a buscar con alguien especialista en la materia o a través de los libros cuál pudo haber sido esa condición que enfrentó ese paciente y de qué forma en un escenario nuevo se pudiera resolver o atender de mejor manera. Tener un alma de estudiante eterno y la disposición mental y emocional de enfrentarse a nuevas cosas, a nuevos desafíos y mirar cómo se puede progresar en el desarrollo de estos desafíos diarios. Claro que sí. Profe, bueno, de antemano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber contado con tu presencia. Y bueno, te dejo libre porque entiendo que hay más actividades por realizar. Vale, Néstor, muchas gracias a ti y bueno, a tu canal y todo lo que vienes haciendo en redes por este tema tan bonito que es la atención prehospitularia. Y bueno, gracias a ti por la invitación muy complejita. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Tenemos la oportunidad, tenemos una próxima oportunidad, quiero que te comprometas con nuestros seguidores, con nuestra comunidad, de que podemos contar contigo para una colaboración de X... Claro, claro que sí, claro que sí. Cuenta conmigo, nos ponemos de acuerdo y lo podemos hacer y bueno, esperamos vernos prontamente en Cartagena, Colombia a finales de este mes de junio para el Congreso de Red América. Claro que sí, profe, allá nos vemos. Néstor, un placer, cuídate mucho. Chau.